Dicen que hay una planta que no puede faltar en ningún botiquín herbal que se precie por toda la cantidad de aplicaciones medicinales que tiene. Se trata de una planta que ha enamorado a perfumistas y boticarios durante generaciones debido a sus usos medicinales y su fragancia única. Hoy te hablo de la lavanda. Pero ¿cuáles son sus propiedades medicinales? ¿Cómo la puedes preparar en el día a día para sacarle todo su potencial de una manera sencilla? Si esto te interesa en este vídeo vamos a ver todo ello y además te voy a contar cinco ejemplos de uso medicinales y vas a aprender por qué esta planta medicinal es tan preciada. Te doy la bienvenida al canal de Planta tu Salud. Mi nombre es Raúl, soy farmacéutico y soy el creador de la escuela online de Planta tu Salud. En este canal aprenderás a cuidar tu salud de forma más natural mediante el uso y cultivo de las plantas medicinales. Si es tu primera vez por aquí te invito a que le des like a este vídeo, te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones para enterarte de próximos vídeos que te pueden ayudar a entender un poco más todo este mundo de las plantas medicinales. Su nombre proviene del latín que significa para ser lavado y es que la historia viene de que en la antigüedad pues se lavaba muy poquito y cuando lo hacían utilizaban esta magnífica planta. Y lo de angustifolia pues viene de angosto que significa de hojas estrechas. La parte de la lavanda que utilizamos en fitoterapia es la sumidad florida. La lavanda destaca por su acción como antiséptica, sedante, ansiolítica, antirreumática y antiespasmódica, entre otras propiedades. Tiene múltiples usos como por ejemplo como remedio para picaduras de mosquitos, para molestias abdominales, pasando por problemas para conciliar el sueño, estrés mental, nerviosismo, agotamiento... Sobre sus precauciones no se recomienda la utilización del aceite esencial en niños embarazadas y lactantes. También no se debe consumir si después se debe conducir o manejar maquinaria pesada. Vamos con la forma de prepararla. El primer ejemplo es una infusión de uso interno. Lo primero es colocar el agua en la cazuela. Cuando tenemos el agua hirviendo ya podemos añadir una cucharadita de sumidad florida de lavanda por taza de agua. Recuerda que hay que molerla bien para que se extraigan bien sus principios activos. Si quieres utilizar esta infusión sobre la piel puedes echar dos cucharaditas de planta por taza de agua. Quitamos el agua del fuego y lo añadimos sobre nuestra taza. Una vez que hemos añadido el agua sobre nuestra planta en la taza ya podemos tapar con un platito y dejarlo reposar por unos 10 minutos. Finalmente ya solo queda colar y servir. El segundo ejemplo de la lavanda que te quiero compartir hoy es un aceite para zonas doloridas. Y bien, esto lo vamos a hacer con el aceite esencial de lavanda que lo acabo de colocar por aquí. Lo voy a dejar ya abierto para prepararlo. Y además vamos a necesitar una gasa y aceite de oliva virgen extra que lo tengo aquí fuera del plano. Para prepararlo vamos a echarlo en una cuchara con el aceite de oliva así como estás viendo. Ahí está. Y en esta cucharadita de aceite de oliva vamos a añadir cuatro gotas de nuestro aceite esencial de lavanda. Esto lo hacemos para vehiculizar el aceite esencial ya que sabes que los aceites esenciales pues no se pueden tomar directamente ni aplicar sobre la piel. Hay que vehiculizarlos primero. Vale, aquí lo tenemos en el aceite como te he comentado y ahora con la gasa vamos a impregnarlo en nuestro aceite. Si necesitas hacer más cantidad pues se puede hacer también con un paño o con otro tipo de gasa, lo que tengas a mano o hacer mayor cantidad simplemente para que veas cómo hacerlo. Y aquí tendríamos ya nuestro aceite esencial vehiculizado y en la gasa y ya se podría aplicar en la zona dolorida. Sobre todo va bien para el reuma pues imagínate por ejemplo por aquí lo podías echar, incluso para dolores de cabeza echarlo por la cabeza. Y es una forma muy fácil y rápida de utilizar nuestro aceite esencial de lavanda. El tercer ejemplo son saquitos para el armario para poner bajo la almohada de lavanda. Lo puedes hacer muy fácilmente cosechando la lavanda, secándola y después utilizando cualquier bolsita o incluso una media rota para ello. Puede ser que acabes de empezar en el mundo de las plantas medicinales y necesites una guía herbal para dar tus primeros pasos de una forma fiable. Si este es tu caso te invito a que me envíes un email a este correo que aparece en pantalla y en el asunto escribas tu nombre y apellido seguido de guía herbal gratuita y yo o alguien de mi equipo te responderemos con nuestra guía herbal gratuita de planta a tu salud para que tengas una fuente fiable y puedas estudiar con total tranquilidad. El cuarto ejemplo de uso que te quiero compartir es una tintura de uso externo de lavanda. Para este ejemplo en vez de utilizar el aceite esencial que hemos utilizado antes vamos a utilizar las flores secas que las tengo por aquí. Yo he medido aproximadamente 50 gramos de flores secas y lo que vamos a hacer para preparar esta tintura es las tengo que depositar aquí y luego vamos a echar nuestro alcohol dentro. Pero antes de eso es importante que nuestras flores queden lo más trituradas posibles. En este caso voy a utilizar el mortero y vamos a ir triturando poquito a poco todo lo posible nuestro material vegetal. Recuerda que para hacer la tintura la cantidad de planta que tenemos que utilizar respecto al alcohol es una parte de planta por 5 de alcohol. Así que voy a ir triturando por aquí y ahora después añadiremos a nuestro recipiente para realizar la pintura. Bueno pues ya casi lo tengo. Estoy por aquí acabando la última parte. Recuerda que había tomado 50 gramos de flores secas de lavanda. De hecho mientras las estás triturando con el mortero huele súper bien el olor que viene del proceso. Vale ya estaría. Pues lo voy a añadir en mi recipiente donde voy a hacer la extracción con el alcohol. Esta tintura. Ahí lo tenemos. Recuerda que la proporción es 1,5 como habíamos hablado. Así que de estos 50 gramos de planta seca voy a añadir 250 gramos de alcohol. En este caso es alcohol 96 de farmacia. Recuerda que es sólo para uso tópico para la piel. Así que este no se podría consumir por vía interna. Ya que estamos haciendo una tintura que vamos a utilizar para esas zonas doloridas, para esas patologías reumáticas y nos va a ir muy bien este tipo de preparación. Bueno pues ya he añadido el alcohol en nuestro recipiente que como ves ha cubierto perfectamente los 50 gramos de planta seca de lavanda que teníamos y ahora sólo queda cubrirlo y lo vamos a agitar una vez cada día o un par de veces incluso cada día durante nueve días. Recuerda dejarlo en un sitio oscuro, fresco y seco durante el proceso que va a durar esta extracción y después cuando hayan pasado estos nueve días ya tendremos lista nuestra tintura y lo que haremos será filtrarla para quitar los restos vegetales y quedarnos sólo con el alcohol y lo podemos pasar ya a un frasquito de estos recomendable que sea de vidrio opaco como este y meter aquí dentro nuestra tintura. En este caso no lo he hecho porque no tenía ninguna tintura preparada pero para que entiendas cómo es el proceso ya lo pasaríamos aquí y cuando tenemos ya nuestra tintura aquí esta se puede aplicar como has visto anteriormente es decir con la gasa podríamos echar las gotas de esta tintura en la gasa o en un paño y aplicar en la zona dolorida. En el caso de esta tintura que estamos preparando serían aproximadamente unas 30 gotas de tintura aplicadas en ese paño o en ese agua que usemos para el paño y se puede realizar dos veces al día y con eso ya tendríamos lista esta aplicación de tintura de lavanda para uso tópico. Y el último uso que te quiero compartir el que he dejado para el final y que es uno de mis favoritos para sacarle todo el potencial a la lavanda es el baño con aceite esencial de lavanda. Para este último ejemplo vamos a utilizar de nuevo el aceite esencial de la lavanda que de hecho si tienes que comprarte algún aceite esencial yo te recomiendo que el primero sea el de lavanda porque es súper versátil y le vas a sacar muchísimo potencial. Así que bueno este ejemplo que te propongo te lo voy a contar por aquí sería preparar nuestro baño y en vez de echar el aceite esencial directamente al agua de baño vamos a vehicularlo antes. Esto lo puedes hacer con un aceite como puede ser el aceite de almendras o el aceite de jojoba queda muy bien también para la piel. Así que lo que haríamos sería echar seis gotas de aceite esencial en el aceite de jojoba o en el aceite de almendras y eso lo podemos añadir ya al agua y bañarnos con ello. Son seis gotas de aceite esencial por baño. Otra forma de utilizarlos y te gustan mucho los baños con sales con las sales de baño es una muy buena opción de preparar las sales antes y aplicamos en las sales el aceite esencial. Las sales incluso las puedes preparar tú o si no están a mí me gustan mucho las de epsom también y podríamos echar esas seis gotas de aceite esencial sobre las sales y luego las sales añadirlas al agua y sería el mismo efecto y notarás que es un baño súper relajante con la lavanda y yo te lo aconsejo muchísimo. Ya me contarás en los comentarios qué te parece este este baño y qué tal te funciona. Pero ya ves que el aceite de el aceite esencial de lavanda es súper versátil y no puedes vivir sin él la verdad. Para mí es un indispensable. Espero que te haya podido aportar valor con este vídeo y que desde ahora veas la lavanda de un modo diverso. Te invito a que realices todos los ejemplos que hemos visto y me cuentes en los comentarios de aquí abajo qué tal te salió y si te sale cualquier duda. También cualquier duda extra que tengas sobre usos, propiedades, me la puedes dejar también ahí a continuación que estaré encantado de responderte. Y como siempre recuerda que en la descripción del vídeo también puedes encontrar los links a mi web y redes sociales para ir enterándote de todo lo que hago con enlaces al blog. Y nada más, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.